Mis amigos queridos, me estoy preparando un delicioso tapado de cordero para mí. Que mi familia no come, no es muy agradable, no les agrada mucho esta carne, pero me la estoy preparando para mí. Bueno, la carne la salé. My friends, I'm making, oh, I'm looking at a picture right now, a message from Mrs. Jones, and I'm cooking some goat. Mis amigos, estoy preparando esta delicia, y I'm making this just for me because I'm making something different for my family. And I leave the meat with goat. I leave the meat with alaza salt for about two, three days, and later I soak that for hours to take the salt out, and now I'm cooking this and put in alaza stuff like a tomato. Anyway, I put in alaza tenso over there like I do all the time. But this is going to be so delicious for two or three meals for me. Esto va a ser para unas tres comidas para mí, mis amigos, y pues espero disfrutarla muchísimo, muchísimo. Es para mí solita, mi familia va a comer otra cosa, porque a ellos no les gusta mucho esta carne. Bueno, y pues yo no lo forzo a comer lo que no les gusta. I don't make them eat what they don't like. Ok, mis amigos, see you.